CERCA DE 300 PERSONAS NACIDAS ENTRE 1982 Y 1985 Residentes en municipios de las zonas de salud de Alguedávila, LUMBRALES Y VITIGUIDINO recibieron este martes, en esta última localidad, la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Además, en un segundo turno recibían la segunda dosis de AstraZeneca unas 450 personas nacidas entre 1952 y 1955 y que recibieron la primera dosis el pasado 6 de mayo. Nueve enfermeras y un médico adscritas a las tres zonas de salud de Las Arribes, junto con los voluntarios de Protección Civil de VITIGUIDINO, estuvieron al frente de esta jornada de vacunación que comenzaba sobre las 9 y media de la mañana con los nacidos en 1982 y la administración de la primera dosis de Pfizer, por lo que las personas de entre 36 y 39 años que han recibido este martes la primera dosis deberán regresar al frontón de pelota de VITIGUIDINO el 3 de agosto para completar la pauta de vacunación. Antes de las 11 y media de la mañana, ahora prevista para el inicio de la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a los de entre 66 y 69 años de edad, el equipo de vacunación comenzaba a administrar este compuesto a las 400 personas residentes en la zona de salud de VITIGUIDINO que recibieron la primera dosis hace más de dos meses. Ante la reducción paulatina de personas de entre 36 y 39 años que se acercaban al frontón de pelota para recibir su primera dosis y la espera desde primeras horas de la mañana de muchas personas para que les fuera administrada la segunda dosis de AstraZeneca, el equipo médico administró al mismo tiempo, durante casi media hora, ambas vacunas, logrando de este modo que la cola de estos últimos no se prolongara en exceso. Así las cosas, buen trabajo, una jornada más del equipo sanitario y de los voluntarios de protección civil que ya están preparados para recibir el próximo martes 20 de julio previsiblemente a menores de 35 años. Gracias. 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 Gracias.